... Juan Carlos Villalonga es diputado nacional, es político. A mí me gusta decirle también que ha trabajado hace muchos años en el movimiento ecologista en la Argentina. Fue por 16 años director de campaña y director de Greenpeace desde 1994 al año 2011. Trabajó en el movimiento ecologista Los Verdes. Es diputado nacional desde el año 2015 por el Frente Cambiemos, por el PRO, y ha impulsado muchísimas leyes en relación al cambio de mentalidad para apoyar lo verde, para apoyar lo ecológico, para apoyar lo sustentable. Entre ellos la ley de energía solar y energía eólica, que me parece muy interesante para que analicemos y para que hablemos de los temas de la actualidad y también, pero fundamentalmente, de los temas ambientalistas. ¿Cómo estás? Gracias por venir, Juan Carlos. Buen día, gracias por la invitación. ¿Cómo no iba a venir? ¿Cómo ves el tema ecológico en la Argentina en estos años? Estos años... A ver, yo te diría, te haría un diagnóstico de lo que sucede en esta coyuntura. En esta coyuntura del país y en esta coyuntura en la cual transita el gobierno de Cambiemos. Yo creo que hay dos fuerzas que son a priori antagónicas que las vamos a tener que compatibilizar. Y estamos ahí, y eso es difícil, eso es difícil compatibilizarlo, es un desafío que tenemos por delante. Pensemos que Argentina tiene un déficit, podríamos llamarlo, de infraestructura, que en definitiva es la base por la cual se desarrolla la economía. Una economía que hoy no nos cobija a todos, ¿sí? Se habla del 30% de pobres y yo creo que si vos sumás a la cantidad de gente que la pasa mal, que tiene mal acceso a servicios de todo tipo, ya sea de cloacas hasta educación, seguridad, etc. Yo creo que somos mucho más del 30% los que estamos siendo, los que viven en las márgenes de hasta te diría de la civilización. ¿Sí? Porque de eso tenemos que hacernos cargo. Muchísima gente en la Argentina... ¿Me sorprendes con lo que me decís? ¿Que crees que somos más del 30% de la población? Yo creo que somos más, porque hay mucha gente que no cae dentro de la categoría de la pobreza, pero vive en zonas de la Argentina donde no tiene ninguno de esos servicios, o de calidad, salud, educación, seguridad, transporte, cloacas, agua potable, pavimentos. Una cantidad de servicios que hacen hoy día, bueno, ser parte de... en términos genéricos, así, dichos, de la economía. La economía que nos tiene que vender bienes y servicios y cobijo a todos. Entonces, estoy diciendo que Argentina tiene muchísimo para hacer, que tiene que hacer, para ampliar esa economía que nos contenga. Y hablo de infraestructura. Y lo que estoy diciendo es un diagnóstico por el cual, entonces, Argentina está enfrentando, y yo creo que este gobierno no lo está haciendo, en la necesidad de ampliar rápidamente esa infraestructura, en todo lo que yo mencioné. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ir a un programa rápido, contundente, de ampliación de la infraestructura. Esto, dicho de una manera más sencilla, un programa desarrollista. Que es quizás donde cambiemos se siente muy cómodo, ¿sí? Porque hay una impronta desarrollista fuerte. Ahí veo dónde vas. Ahora, el desarrollismo puede ser sustentable o no tanto. Exacto, exacto. El desarrollismo por... Lo estoy justificando, ¿sí? O sea, estoy explicando las razones por las cuales entiendo y comprendo la impronta desarrollista. Ahora, ¿cuál es el riesgo desde el punto de vista verde o desde el punto de vista de la sustentabilidad o ecologista? Es que el desarrollismo es una idea que coloca por sobre todas las cosas, bueno, un desarrollo económico ultranza. Insisto, no lo estoy criticando de fondo, le estoy diciendo es necesario, la Argentina lo necesita. Pero el cual le dice que no a pocas cosas, ¿sí? Por ejemplo, queremos atraer inversiones y... Estoy ahora siendo un poquito dogmático para simplificar. El desarrollista no le dice que no a nada. Sean inversiones de cualquier tipo. Porque esas inversiones movilizan la economía, la movilización de la economía genera empleo, bueno, genera consumo, genera esto de poder incluir a más gente en la economía. Ahora, eso tiene problemas, porque no todo te conduce a un mismo destino. Hay determinadas inversiones que te llevan a un sitio, hay inversiones que te llevan a otro. Hay inversiones que te llevan a una situación, te alejan de la sustentabilidad, y hay inversiones que te acercan a la sustentabilidad. Este es el debate en el mundo, del cual nosotros estamos un poco... Hemos vivido alejados porque hemos estado alejados del mundo. Entonces yo creo que ahí es donde estamos atravesando una situación en la cual el ecologismo tiene que... que ser muy... muy sofisticado o complejizar su análisis. Porque este análisis que yo te estoy haciendo no deja de ser complejo. Está aceptando la necesidad de... de ampliar la economía y a su vez yo soy plenamente consciente que esa ampliación de la economía tiene sus problemas. Si lo hacemos del modo tradicional. Cierro con esto. Hoy es el día... No, pero es interesante. Hoy es el día de la tierra. No, hoy es el día... Claro, hoy es el día del... es el overshooting day. Algo así como el día del sobregiro. A partir de hoy... Digamos, he hecho una cuenta de... de nuestra huella ecológica. A partir del día de hoy todo lo que consumimos lo hacemos a expensas de deteriorar los ecosistemas. Es decir, hasta el día de hoy todo lo que consumimos es parte de la renta o la productividad natural de los ecosistemas. A partir de hoy comenzamos a pescar por encima del nivel de capacidad sobre... de reproducirse los caladeros. De regeneración, claro. Hoy consumimos más granos y, digamos, alimentos más allá de lo que los suelos pueden regenerarse. Consumimos más madera de lo que los bosques pueden regenerarse. Emitimos gases por encima del nivel que la atmósfera puede metabolizar. Hoy comenzamos a empobrecer los ecosistemas. Que son, en definitiva, los que nos dan agua, nos dan alimento, nos dan los... Yo, Juan Carlos, entiendo... O sea que la base material de la economía hoy es un día clave para estar hablando de esto. Entiendo muchísimo tu posición. Muchísimo entiendo tu posición. Y me parece interesante tu análisis porque vos estás con una trayectoria que todo el mundo reconoce dentro del movimiento ecológico y estás desde adentro. Es decir, formás parte, aunque sea desde el poder legislativo, de la corporación que toma las decisiones a nivel político para este desarrollismo. Yo estoy plenamente dentro de Cambiemos, ¿sí? Con todo este diagnóstico. Porque creo que la coyuntura necesita, por estas razones y muchas más, un gobierno como el de Cambiemos. ¿Por qué crees que lo puede comprender? Lo puede comprender y entiendo que esta coyuntura hay que reconstruir una institucionalidad que habíamos perdido. Sin institucionalidad es difícil estas discusiones, muy difícil. A ver, en el contexto del gobierno anterior hablar de la sustentabilidad era, como dirían los abogados, de bien en materia abstracta. Es decir, vos no podés estar hablando de energías renovables cuando tenés un contexto económico donde es imposible, imposible de toda imposibilidad de que pueda existir una inversión en esa materia. No podés estar pensando en una agricultura de menor impacto cuando, digamos, el campo no sabe si va a poder sembrar maíz o no. Digamos, estábamos ante disyuntivas tan elementales que lo sustentable era una sofisticación o un discurso que caía totalmente en saco roto. Creo que ahora estamos en un contexto diferente. O sea, estamos saldando o normalizando determinadas discusiones que son, para mí, condición necesaria para discutir estas cosas. Es decir, realmente fue un deterioro muy importante. Hemos perdido 20 años, yo te diría, en años cruciales que han pasado muchas cosas en el mundo y la Argentina estuvo orbitando en otro planeta. Esa pérdida de 20 años en relación a Argentina, ¿crees que también se puede trasladar al mundo? Le cuento a la gente que Juan Carlos estuvo en la cumbre de cambio climático, apenas asumió el gobierno de Mauricio Macri, el presidente lo llamó y le dijo quiero que vos estés ahí por tu experiencia para que vayas a representar a la Argentina y hoy, bueno, Estados Unidos se retira de este acuerdo que tanto costó poder articular de a poquito con pasito a pasito como se dice habitualmente y sin embargo hoy se fue Donald Trump de este acuerdo y esto preocupa al mundo porque sabemos que estamos en un número crítico en relación al aumento de las temperaturas y que si se pasa ese número crítico a lo cual seguramente estemos llegando en poco tiempo tal vez el contexto del mundo sea otro. Sí, totalmente. Vamos a vivir lamentablemente lo digo casi como una certeza vamos a vivir en un mundo muy diferente a este donde yo te diría que y vamos a vivir porque no estoy hablando de un futuro lejano ¿sí? Los que estamos en esta mesa la mayoría lo va a vivir nuestros hijos van a ser plenamente protagonistas de ese mundo yo siempre digo se van a acordar mucho de nosotros nosotros somos los que los últimos que tenemos la posibilidad de cambiarlo ese mundo va a tener una temperatura global alrededor de 3 grados por encima de la del promedio preindustrial es decir la atmósfera sin intervención humana eso cambia radicalmente la digamos el comportamiento atmosférico en general pero reciente completamente todos los ecosistemas y vuelvo a decir lo que dije antes los ecosistemas son los que nos dan el sustento material de la economía es decir la civilización tal cual la conocemos hoy se desarrolló en un contexto ecológico natural hasta las ciudades se han alojado en lugares que tienen que ver con la cercanía a ríos o puertos y lugares de alta productividad de alimentos etcétera todo eso va a cambiar claro y eso es lo que más se van a resentir las costas totalmente vamos a cambiar los mapas lo que está pasando en la Antártida ya es empezar a cambiar el mapa ya la península digamos acá el extremo sur que tenemos la porción de la Antártida ya está un poquitito modificada con los últimos desprendimientos de hielos permanentes o sea vamos a cambiar muchas cosas que van a tener un impacto tremendo hoy se publica en Clarín algo que se publicó hace un par de días en Estados Unidos donde lamentablemente hay una evidencia que es los límites climáticos que había establecido París 1,5 grados 2 grados el 1,5 tenemos un 1% de chance de conseguirlo la meta del 1,5 grados que es la que reclamaban los países insulares está perdida esto ya lo vengo diciendo lamentablemente eso ya está jugado el año que viene el IPCC va a estar publicando un informe sobre las consecuencias del 1,5 grados Centroamérica es una región que también estaba reclamando fuertemente 1,5 y los 2 grados estamos muy lejos de conseguirlo estamos como te digo de 3 y 4 grados hoy lean el artículo que se publicó hoy en Clarín la debiéramos leer todos obviamente quiero decir estamos ante una situación gravísima lo que se está diciendo es tenemos tan solo 3 años para cambiar las tendencias si no las cambiamos 3 años todo está jugado pero tenés Estados Unidos que es uno de los principales contaminantes del mundo en contra para cambiar esa tendencia eso significa una situación que si vos me preguntás en 2015 el acuerdo de París significó que en términos futbolísticos que te diría íbamos ganando 1 a 0 si y teníamos una el equipo agrandado si ahora estamos 2 a 1 abajo y nos echaron 4 jugadores la verdad o mejor dicho nos empataron y nos echaron 4 jugadores y yo te diría que casi casi estamos en la actitud de firmar el empate o sea firmar los 3 grados esto es lo dramático de este momento y creo que la dirigencia política y acá si te diría que casi sin distingo la dirigencia política le cuesta muchísimo entenderlo tomar decisiones en base a esto y ahí es donde estamos yendo como de frente ahí tenés perdón yo sé que querés preguntar pero tenés el tema de los intereses económicos y de las corporaciones que también es difícil para la política contemporizar esto porque vos lo estás explicando muy bien es decir el desarrollismo te vienen inversiones la idea es invertir pero bueno en el menor costo posible y tal vez si vos querés hacer una inversión sustentable te salga económicamente un poco más si yo te iba a decir algo disruptivo y es un poco mi y los tiempos exigen muchísima sinceridad y yo en esto difiero con la mayor parte de mis colegas de las ONGs que siguen sosteniendo un discurso bastante adolescente en que culpabilizan todo lo que está pasando en los intereses de las corporaciones entonces todos los políticos que no hacen lo que tienen que hacer es porque están pagados por las corporaciones porque hasta está la Chevron está el otro el otro el petróleo es mucho más profundo que eso hay muchísima gente honesta y bienintencionada que no está trabajando como digamos ciento por cien consciente de esto o sea es un problema cultural y político profundo cuando nos damos cuenta de eso te das cuenta que culpar a las corporaciones no alcanza o sea eso justifica algunas medidas a ver Trump la posición de Trump es una posición cuasi religiosa acompañado por un grupo pequeño que lo rodea ni siquiera ha sido acompañado íntegramente por el partido republicano no fue acompañado por el establishment económico ningún no ha habido grandes economistas o grandes consultoras de la economía que hayan apoyado esa posición las corporaciones incluso de la energía no están acompañando a Trump están diciendo no te vayas y los estados la política por supuesto de los demócratas pero el establishment le ha estado diciendo a Trump no te vayas de París porque es necesario y estamos haciendo negocios incluso con toda la nueva economía que se viene o sea no tiene racionalidad Trump lo ha hecho en base a a defender la industria del carbón que está muriendo más allá de del acuerdo de París por eso digo fíjate que no podríamos decir Trump lo hace porque responde a los intereses de las petroleras las petroleras no le han dado apoyatura en esto estoy diciendo que las petroleras sean no decís que es el todo del problema la verdad el problema es mucho más complicado es un problema cultural es un problema que no estamos respondiendo a tiempo a uno de los mayores desafíos civilizatorios perdón en relación a la cuestión energética se ha impulsado el proyecto de ley de generación distribuida que permitirá generar energía eléctrica de forma domiciliaria en qué consistiría esto bueno ese es un segmento en el cual las renovables tienen muchísimo para ofrecer las energías renovables son parte sustancial de la solución a todo lo que estamos hablando y además nos permiten configurar un mundo políticamente y económicamente mucho más democrático y distribuido ya la energía va a pasar a ser un tema tecnológico más que un tema de geopolítico o sea de quién posee los recursos los yacimientos es decir viento sol biomasa más o menos hay en todas partes del mundo digo más o menos porque hay más sol más viento pero es algo es un recurso de libre acceso gratuito y que está distribuido en todo el planeta con lo cual te estoy configurando una matriz energética que no depende de la apropiación de los recursos eso te cambia la geopolítica que hemos conocido hasta ahora y la economía es un pilar sustantivo en la economía la energía es un entonces una de las características de esto que te digo de que es distribuida es que además de estar generando parques eólicos parques solares digamos grandes lugares donde se produce energía de esta manera también permite todo lo que es la generación distribuida es decir que las ciudades comiencen a ser también productoras de energía como a través de que los digamos los domicilios residenciales los edificios corporativos los edificios de comercios de todo tipo puedan tener generación renovable y estar consumiendo parte de esa energía si por ejemplo que edificios pongan paneles solares encima de sus terrazas esto es lo que ocurre en el mundo a ver Alemania tiene en potencia solar alrededor de 40.000 megavatios instalados la mayor parte de ellos arriba de techos de viviendas cuando digo 40.000 megavatios para dar una idea eso es mucho más que todo el parque eléctrico de la Argentina Argentina tiene cuando sumamos todo plantas nucleares ya si le está todas las plantas térmicas cuando sumamos todo con toda la furia llegamos a 31.000 35.000 megavatios Alemania tiene 40.000 megavatios en solar básicamente arriba de techos en una superficie que es similar a la provincia de Buenos Aires y con una irradiación solar que uno la podría más o menos hacer un parangón con la irradiación que puede existir en provincia como Río Negro o Chubut solamente claro una idea de lo que nos estamos perdiendo no lo hacen porque son tontos sino lo hacen digamos Alemania lo hace porque es una es parte de la transición energética que ellos para que la gente entienda por ejemplo hay países como Alemania como Bélgica como Holanda tienen más del 50% de su energía generada de forma sustentable si a ver Dinamarca hace poquitos pocos días tuvo un día 100% renovable Uruguay lo tiene si a ver porque porque son países que tienen una matriz energética en la cual cuando pueden están dadas las condiciones climáticas como para que todo lo que producen todo lo que consumen pueda ser producido por renovables bueno la parte convencional la bajan la pagan y aprovechan toda la la penetración de renovables esto ya está ocurriendo en muchos países Costa Rica muchos digo no hace falta irse a a Europa solamente bueno es aquí donde te digo esos países aprovecharon lo que ocurrió en el mundo en los últimos 20 años nosotros en los 90 comenzamos con un desarrollo incipiente de la energía eólica lo discontinuamos y nunca tuvimos una convicción para retomarlo recién el año pasado tuvimos el mejor año en nuestra historia en materia de renovables se firmaron contratos por 2400 megas yo creo que eso es un antes y un después yo creo que este gobierno va a dejar como gran legado el despegue de la industria de renovables con la solar en Jujuy y la eólica eólica y biomasa se viene bien fuerte en las licitaciones de agosto de este año ahora agosto septiembre entonces esta es una de las grandes activos yo te diría activos por los cuales yo estoy plenamente comprometido con este gobierno con sus más y sus menos y sus contradicciones que hay que resolver pero entonces lo de distribuida es abrir ese nuevo segmento porque cuando yo te dije cambia cambia radicalmente la matriz el cómo se ha desarrollado la energía vos sos hoy una simple consumidora tu contrato con la distribuidora es te venden y vos consumís ahora vas a tener que tener un contrato en el cual vos podés producir y con la distribuidora te vas a tener un contrato que va a permitir el ida y vuelta es un 2.0 en la energía y la verdad es así porque la figura del usuario generador claro me gustó eso de 2.0 lo voy a adoptar ya no solo recibís sino que también interactuás en términos energéticos y vamos a redes inteligentes con más información dentro del servicio Carlos yo te quería preguntar usted dijo que el gobierno de Cambiemos es el único capaz de llevar un proyecto desarrollista usted cree que a dos años el gobierno es capaz de llevar este proyecto que las condiciones económicas culturales de inversión están dadas para arrancar con este gran proyecto que claro es muy interesante se está tomando las medidas para que las condiciones estén dadas yo creo que en muchos aspectos en muchos rubros las condiciones fueron se crearon en otras las condiciones son más difíciles por ejemplo el caso de Renoval es porque dije que fue el mejor año porque lo que hizo el Estado fue algo muy simple generar condiciones que sean adecuadas adecuadas son las mismas condiciones que da Uruguay da Chile y cualquier lugar del mundo que quiere recibir inversiones Argentina hizo un esfuerzo para sacarse de encima una trayectoria y una historia de incumplimientos y que pasó bueno vinieron las inversiones 4 mil millones de dólares son los que se están invirtiendo se firmaron los proyectos del año pasado y este año va a haber otra tanda de proyectos por cerca de 2 mil millones de dólares entonces fijate que acá el Estado no puso un peso simplemente puso condiciones que le dieron garantía de que aquello que si Camesa que es la empresa que administra el mercado eléctrico si contrata darle garantía de que Camesa va a pagar porque Camesa estaba quebrada digamos si era una caja más de las tantas que había entonces ahí se pudo decir se pudo decir ahí dimos las condiciones ¿y qué cambios culturales tiene que afrontar la sociedad? ¿a corto plazo? a corto plazo sí y yo creo que que tenemos que a ver tenemos que tener un sistema tenemos que tener una justicia que sea justicia no es poca cosa porque la justicia no solo nos yo diría nos emprolija como sociedad sino que además hace que muchas cosas sucedan con más tranquilidad por ejemplo las inversiones a ver cuando digo pareciera que uno fuera tomara la prédica de los empresarios la verdad que hacer cualquier cosa lleva poner miles de millones de dólares en algo para hacer las cosas bien para poner un molino para poner energía fotovoltaica para poner en marcha un sistema productivo agropecuario que sea más saludable más amigable con el ambiente todo eso requiere inversiones ahora si vos esa inversión está supeditada a los humores de un funcionario o supeditada a un cambio un volantazo en materia energética o agropecuaria o una confiscación o cosas como la que hemos estado viviendo donde la justicia observa la verdad es muy difícil porque nadie invierte para terminar en juicio y cosas por el estilo entonces lo que quiero decir tenemos que recuperar cierta institucionalidad de eso no hay manera de de hacer las cosas sin que esta condición se cumpla esta condición es necesaria no sé si llegué a responder pero me parece que estamos en algo muy básico es algo muy básico quizás como hoy estoy digamos en la en el la política ocupando un rol político tengo que decirte todo quizás cuando uno está en una ONG te puedo hablar solamente de aquellos reclamos de los hoy tenés que mirar todo el cuadro hoy tengo que decir todo el cuadro porque es otra la responsabilidad es otro el rol quiero decir es otro el rol sabes que hablando de ese rol me gustaría preguntarte qué opinas en relación a cumar y lo que está pasando con el riachuelo sé que es un tema complicado porque nunca se termina de resolver el tema cumar para poner en marcha la limpieza general de una cuenca que afecta a muchos habitantes 4 millones de habitantes la mayor tragedia ambiental de la argentina lamentablemente debo decir que pasó año y medio y no no hemos estado a la altura de las expectativas que generamos las expectativas serán no sólo por cambiemos mismo y por la nuestras promesas o más que promesas por por una trayectoria que tenemos sino además porque nunca se había dado la coincidencia de gobierno nacional gobierno provincia de buenos aires y gobierno de la ciudad los tres grandes actores dentro de la cuenca y esa coincidencia la verdad todavía no se reflejó en una política contundente en esto yo lo digo como una una autocrítica que todo digamos el gobierno hace creo que la llegada de Gladys González en la en la en la presidencia de cumar abre otra bueno una oportunidad para que que bueno salgamos del inmovilismo por lo menos de una una política que no ha estado a la altura de lo que se reclama y de hecho yo coincido con las críticas que se están haciendo y lo digo insisto autocríticamente espero que podamos revertir eso es parte un poco de los pasivos y esta esta cosa de que no todo sale bien digamos sería un hipócrita si lo si lo negara bien bueno para finalizar me gustaría preguntarte este como evaluas el gobierno a nivel macro ya no nos metemos tanto en lo en lo ecológico sino en lo macro en este año y medio de gobierno bueno creo que a ver las cosas están siendo tan difíciles como como era previsible es decir venimos de muy abajo muchas cosas entonces claro que la economía podía haber estado facilitada por algunas cuestiones de contexto que hubieran hecho que la recuperación hubiera sido más rápida es decir siempre se habla de que años pasados digamos en la década pasada hubo este famoso viento de cola claramente cuando vos tenés precios de lo que vos vendés afuera donde vos exportás altos bueno eso significa que entra más divisas y eso nos pone más contento a todos pone contenta a la economía eso hoy día no lo estamos enfrentando el tema de Trump afecta también porque genera una situación de incertidumbre en muchos aspectos eso retrae eso torna más conservador a todo el mundo creo que la situación de Europa con su conflictividad interna sus interrogantes políticos también eso hace que hoy estemos en un mundo donde todo el mundo está mirando más su ombligo que digamos la globalidad y Argentina que necesita insertarse en el mundo eso le está costando políticamente tiene una muy buena inserción excelente cuesta que esa inserción se traduzca en en inversiones en inversiones claro ahora cuando yo miro y cuando me agarran las dudas o sea porque sería necio negarlo cuando uno ve pucha hubiera querido que el pronóstico de inflación para este mes no sea como se habla de dos puntos sino que sea uno punto y medio para abajo o sea mantenga la tendencia a la la tendencia está a la baja pero que no haya tanto serrucho digamos subas y bajas yo creo yo creo que bueno estamos en una situación donde cuesta que todos los sectores de la economía puedan alcanzar esa 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 movilidad que hoy está teniendo algunos otros como el campo como la obra pública como como la industria como se conoció ahora pero el sector pyme a pesar de todo lo que se ha hecho no logra tener todavía la robustez que quisiéramos ahora cuando uno mira y busca bueno qué errores qué falencias bueno uno puede decir bueno seguramente siempre se pueden hacer las cosas mejor ahora cuando yo escucho a los otros economistas porque uno tiene que escucharlo a la oposición a ver primero que lo que te dicen son sanata o sea esta cosa de este hay que achicar el gasto hay que pagar mejores salarios hay que hacer más asistencia social no hay que endeudarse hay que bajar la inflación bueno fantástico todo junto la verdad no se puede todo junto hay una lógica que una cosa va contrapuesta a la otra que el dólar tiene que estar alto para poder exportar pero tiene que estar bajo para que las primas puedan subsistir y para que no se trasladara a precio exacto yo el otro día he escuchado un candidato que en una misma frase explicó cómo la devaluación había impactado en las pymes y que no se podía exportar o sea en una misma frase me estaba pidiendo un dólar alto y un dólar bajo entonces yo cuando veo todo eso digo caramba allí no hay nada y cuando veo economistas más te diría prolijos y y consistentes en lo que dicen son economistas más duros que lo que le piden al gobierno es velocidad y un ajuste más profundo y como alguien dice esos economistas no ganan elecciones es decir un gobierno tiene que ir acompañando a la gente acompañando a la ciudadanía que pueda ir sin 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 desprotegerla y sin dejarla fuera del sistema ¿y cómo ves a la gente en ese sentido? ¿crees? o lo que te pasa en la calle ¿ves todavía esperanza? yo creo que la esperanza sigue digamos y y confío que que en estas elecciones la gente va vos con lo que a veces parece una frase hecha ¿no? que la gente no va a votar por el pasado pero la gente sabe que o percibe más o menos que este es el rumbo y a pesar de que algunos hablan de tarifazos ajuste y qué sé yo se sabe que se está haciendo un esfuerzo por por ser progresivo por ir acompañando todas las políticas sociales al contrario de lo que se decía se han mejorado se han transparentado ¿no asusta ese 30 y pico por ciento que se le está dando a Cristina Fernández de Kirchner en Provincia de Buenos Aires y que algunos dicen que esto de ponerla del otro lado al gobierno pensando que lo benefició tal vez le puede llegar a perjudicar sí a ver esas cosas las sabremos después con los resultados en la mano yo creo que la la disyuntiva futuro pasado por ponerlo de una manera se cuela inevitablemente en la discusión política se cuela inevitablemente vos fíjate lo que está pasando en Venezuela por decir un caso un tema externo con una lógica que no tiene nada que ver con la Argentina o sea que no depende digamos de lo que nosotros hagamos lo que está sucediendo fíjate como eso se traduce en las opiniones en la Argentina en una en una disyuntiva entre quienes entre quienes defendemos la democracia y quienes están haciendo piruetas para para acomodar un discurso yo lo puse en un twitter a mí me da mucho pavor porque yo tengo mis años yo viví el golpe del 76 y yo estoy viendo las mismas agachadas y las mismas tibiezas de la dirigencia política para con el golpe del 76 no estoy haciendo un parangón exacto pero digo ante una disyuntiva donde una democracia va muriendo yo veo las piruetas de una izquierda que trata de dar una lectura que en definitiva lleva a dejar a ser un peronismo si te referís a lo que pasó con debido y no votar lo que si pero vos fíjate lo que está pasando con las posiciones respecto de Venezuela excepto cambiemos como orgánicamente no ha habido expresiones de los partidos políticos yo anoche escuchaba un debate en el programa intratables y la verdad me daba mucho pavor yo lo escuché donde se planteaba el hecho que tal vez detrás de algo que podría haber sucedido económicamente es que se están dando o se evitan decir algunas frases que deberían decirse como condenar la violencia y condenar la muerte que está sucediendo y es interesante claramente eso es parte de la concepto de democracia débil que tenemos en la mayor parte de la dirigencia política todavía tenemos un concepto muy débil de la democracia y eso hay que recuperarlo eso también hace la sostenibilidad la sostenibilidad y una nueva economía no solo se basa en que sea una economía baja en carbono y una economía más eficiente en el uso de los recursos que tiene que ver con esto del overshooting day de hoy sino además tiene que ser una economía inclusiva esa economía inclusiva entre otras cosas tiene que ser políticamente inclusiva Juan te agradezco por haber venido a Radio Sónica a partir de ahora quiero que lo tomes también como tu casa para lo que necesites dale me encanta ya ves que me encanta hablar y así será y tenés las puertas abiertas de mi programa para cuando necesites muchas gracias el diputado nacional Juan Carlos Villalonga representante de la ciudad de Buenos Aires en el Congreso de la Nación Chau 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 Chau